A correr Carlos Alcedo que juega Viendo solo por este costado derecho Y todavía no ajusta Sondo por cortar, digo si la punteaba Pasaba con campo libre lo que le está diciendo Draxler al árbitro Si, en cierta manera si, pero Hay que tener en cuenta que le quedan 70 metros para recorrer Y pueden pasar muchas cosas Increíblemente el técnico Se escuchan Su banca ya están calentando Me parece que está pensando Ya en alguna modificación No, 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 no